Te quiero Piensas que todo lo digo por decir Pero digo lo que siento sin mentir Dices que nunca compongo nada alegre pa' ti Por eso quiero regalarte mi canción más feliz Para que sepas lo que siento por dentro Y quiero que sepas que no me arrepiento Te quiero porque cada hora contigo se pasa como un minuto Te quiero aunque tú no me quieras Porque siempre quiero estar al lado tuyo Te quiero con virtudes y defectos Aunque tú no me quieras creer Te quiero ahora, luego y mañana Por supuesto te querré Para seguir con esta bonita historia Quiero que sepas que siempre se ve gloria Cuando no sabemos qué decir Y me sale mirarte el perfil La sonrisa que nunca se borra Cuando estoy contigo siempre la tendré Ahora que no te tengo tan cerca quiero decir que Te quiero porque cada hora contigo se pasa como un minuto Te quiero aunque tú no me quieras Porque siempre quiero estar al lado tuyo Te quiero con virtudes y defectos Aunque tú no me quieras creer Te quiero ahora, luego y mañana Por supuesto te querré Te miro para afuera, no me importa nada Solo quiero que tú me acompañes mañana Te pido un beso, tú pones la cara Yo me acerco y te saco una carcajada Tantas noches he pasado pensando en ti Y ahora que te tengo ni siquiera sé decir Lo que siento por ti Te quiero porque cada hora contigo se pasa como un minuto Te quiero aunque tú no me quieras Porque siempre quiero estar al lado tuyo Te quiero con virtudes y defectos Aunque tú no me quieras creer Te quiero ahora, luego y mañana Por supuesto te querré Te quiero Y te lo digo de nuevo Desde Málaga para todo el mundo Espero que lo hayas entendido Te quiero